Ese tema va a ir de círmula La familia de Nostradia La princesa es Perdi Hugo Coca El chino mayor Dice que dice Dice para Dice para el bando Dice ese pinche machino A todo pago de pago de este cabrón Y la gente de Provisión Pateroni Chisica de chis De buena gata de sonido Son Carimi Bienvenidos Hermanos Gerardo Hermana Perderico venga Venga, venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Bienvenidos, el Comandante Miki, que nos da la gente de San Bahía. Bienvenidos a África Suena. El Comandante Miki, bienvenido a África. Ahí. Ahí. Y sé. Y quiero ver, quiero ver, carajo. Y sé que dice. Vamos, y no va a ir, amigos míos. Esta es la presencia exclusiva para ti. La presencia del señor Armando Marilla. Bienvenidos. Venga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Este parece Chiqui, este chaparro, y la gente de San Bahía. Sino de Mesa. Bienvenidos. Venga, ¿qué dice? Llevo a la gente de Sonido. Sonido sabrosito. Venga. Venga, ¿qué dice? Está para Heriberto, que es el centroestructor, por parte de Jorge García. Venga, ¿qué dice? Venga, ¿qué dice? Venga, ¿qué dice? Hoy, señores. Esta noche es exclusiva para ti. La presencia del sonido joven de la ciudad de México. Por otro, ¿qué dice? Bienvenidos. Ahí. Venga, ¿qué dice? ¿Qué dice? Está más repagadito. Y sonido de Estrello Joveno. Desde la Catedral de México. Bienvenidos. 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 Hoy, ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!